Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este podcast ovni lógico como siempre digo un podcast que trata sobre el fenómeno ovni la hipótesis extraterrestre obviamente y algunos temas que se relacionan con todos estos asuntos y en esta ocasión me voy a permitir decir que han escuchado al invitado que voy a presentar a continuación pero para mí siempre es un lujo tenerlo a él hablando sobre estos temas que ya van a escuchar en el desarrollo de este episodio y para no demorar más y no hacer una introducción muy extensa voy a primero presentarlo y después a iniciar de esta conversación así que en primer lugar quiero saludar y darle nuevamente la bienvenida a mario gorras terrazo así que mario bienvenido nuevamente muchas gracias por estar cómo estás hola carlos qué tal muchas gracias a vos por haberme invitado otra vez también es un lujo y una alegría poder volver a hablar de estos temas que nos interesan a ambos y debatir crecer siempre la idea es compartir y entre todos tratar de entender un poquito más de esto que es tan complejo complejo y difícil a veces no que sea parte muy extenso también diría porque hablaba hace un tiempo con con otra compañera de estos temas y es inabarcable porque es tan extenso que uno no puede decir en un día terminó todo el tema es muy extenso o no mario es imposible aparte se va derivando hay ramificaciones yo quiero recordar que la primera vez que charlamos hablamos de que es multidisciplinario en el sentido de que se puede estudiar desde todas las ramas casi de lo que de lo que es la ciencia humana desde lo veterinario la medicina en todo lo que tenga que ver con los vegetales o sea lo psicológico lo que tiene que ver con con la parte física o sea todo 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 lo que tenga que ver con el estudio de cualquier ciencia se nuclean con este tema si uno lo puede lo quiere estudiar de manera completa y tendría que tomar el recaudo de convocar a diferentes profesionales de diferentes áreas para poder tratar de entenderlo y yo creo que juntando todos a veces muchas veces tampoco lo podemos terminar de entender y deriva en otras cosas que todavía no conocemos cada así tal cual ha sido una mesa interdisciplinaria aún así quizás llegaremos a quizás digo a un atisbo de un intento de explicación como bien decís de todo esto que acarrea este fenómeno así que bien bien buena una explicación y vos sabés mario que hay una cosa que me pasa por ahí que converso con muchas personas y por ahí yo peco de no hacer la introducción de presentar a ver quién está del otro lado si bien presionando con nombre de apellido y más o menos alguna referencia pero en este caso puntual tratándose de vos yo siempre he dicho que soy una persona muy relevante para este podcast y no es para menos porque aparte vos mario has dado conferencias has desarrollado muchos temas en esas conferencias y yo quisiera que este episodio vaya por ese lado de presentarte y que la gente sepa que la audiencia sepa de que vos no sos un novato en este asunto por decirlo así que mario si me permitís quizás ya para introducir en el tema de preguntarte a ver si bien has dado conferencias siempre ha sido en torno al fenómeno ovni no es así exactamente sí sí bien bien y pregunto pregunto así a la pasada ya para ponernos en tema el fenómeno ovni cómo llega a vos de primera mano que decís bueno me hizo clic y bueno me decido por esto cómo sucedió eso bueno eso sucede cuando era era chico digamos que una vez se dio que en un en la escuela en la escuela primaria donde yo desarrollaba habían hecho un periódico eligiendo a dos o tres alumnos de cada uno de los salones que que formaba la escuela y abarcaba desde el desde primero a séptimo o sea que había chicos de todas las edades la idea que participe todo todo el colegio y no sé uno dice que es casualidad pero yo no creo que sea casualidad creo que hay cosas que ya están marcadas el tema que me tocó a mí junto con dos más fue este tema y bueno nos pasaron ahí los maestros una una lista de personas que ellos sabían que le habían ocurrido casos que tienen que ver con el fenómeno ovni en ese momento estaba bastante como de moda estamos hablando del año 84 85 esto que estoy contando y y bueno nos dieron un listado de vecinos de una ciudad chica que en la que yo nací viví que es carmen de areco y bueno y fuimos a visitarlos como especie de reporteros de niños y ahí fue donde por la primera vez digamos que fue como que me tocó el tema digamos no ahí dentro de esos casos estuvo estuve con varias personas uno que me impactó más porque se puso mal el hombre como que se emocionó y yo tenía una idea de que lo que nos transmiten por ahí la televisión la sociedad yo tendría en ese momento 10 años aproximadamente y 9 y bueno yo lo que tenía era el concepto de que eran que era toda habladuría que era que era un tema como qué sé yo como podemos decir ahora creer en en cosas que no existen digamos no en papá no es claro y bueno y me encontré con un hombre que se emocionó que se puso realmente mal porque había vivido un tiempo perdido y después de haber estado en el auto y ser iluminado por una especie de sol a las 12 de la noche 11 de la noche y que no lo podía hablar con nadie yo sentí en ese momento siendo un niño que porque una persona que vive este tipo de experiencias tiene que taparla viste un poco así y me marcó después estuve como siempre y esto creo que lo comentamos en algún programa anterior pero es como que siempre estuve como atento a todo esto me acuerdo que siendo casi un niño fui a ver la película de spielberg el eté que si bien el cine quedaba cerca de casa yo era tendría esos esos años 10 11 años fui a las 10 de la noche para verla me asusté mucho cuando el protagonista el niño que ahora no me acuerdo el nombre yo el yo el yo el nombre nombre como era que se abre un pajo nariz está cara a cara con el extraterrestre que también era un niño extraterrestre y uno se asusta del otro me acuerdo que casi salí corriendo porque el susto que te da en ese momento pero a su vez me quedó esa porque claro nosotros nos asustamos de lo que es diferente pero el diferente también se debe asustar de de nosotros porque que a su vez son entes para por ellos o sea que hay como un vice un viceversa digamos que es un entendimiento después me pasó una vuelta que estábamos haciendo un grupo en la casa de una compañera habíamos varones y mujeres y de repente la tía de esta compañera viene asustada abre la puerta y viene asustada que había visto una especie de sol en la calle pero chiquito que como que la siguió ella venía de su propia casa la casa de la madre yo estaba en la casa de la abuela de mi compañera y la madre de la testigo sería vino muy asustada y bueno nos pidió que es que salgamos todos que estaba afuera yo salí corriendo no lo alcancé a ver yo pero salimos todos salió la señora que era la abuela de mi compañera todo y había gente en la calle había varias personas en la esquina y hasta había un hombre que había sido testigo también que andaba en una bicicleta que yo lo vi mirando al cielo como como que hubiera quedado hipnotizado yo me acuerdo haberle preguntado esto ya tendría 14 o 15 años le pregunté qué era lo que había visto y coincidía con lo de esta señora o sea era como una esfera como un sol lo que nosotros podíamos podemos entender como un sol pero que se manejaba de manera inteligente y como que iba como recorriendo las formas del extremo de cada una de las casas pero parecía algo inteligente o sea parecía algo que se movía con cierta inteligencia lo cual no quiere decir que esto tenga que ver con el tema extraterrestre porque podría ser cualquier cosa pero sí que era algo extraño y yo lo asocié a este tema entonces como que podría nombrar muchos casos parecidos cosas parecidas que no me tuvieron a mí como protagonista pero sí que me tuvieron como que estuve en ese momento en el lugar indicado o cerca de situaciones similares a esta donde el tema a lo largo de mi vida me fue acompañando y hizo que no lo abandone nunca porque cuando me quiero olvidar o dar vuelta a la página y decir bueno sigo para otro lado siempre pasa algo que te vuelve a meter dentro de la ruta de este tema o está vinculado un poco a este tema o cosas que no tienen por ahí una explicación lógica sin ser yo el protagonista del caso si bien tengo algunos casos donde donde he visto cosas extrañas pero los casos más digamos importante como que estados cerca pero no he sido protagonista una especie de reportero y a mí me ha llamado la atención y por ahí a otra persona no entonces yo siento que hay gente que duerme ante este tema o que lo toma como que algo raro ha pasado porque ese día yo salí con otros tres cuatro compañeros y a otros tres o cuatro no les interesó más que fue algo raro que le pasó a la tía de una compañía quedó como anécdota quedó como anécdota pero nada más al otro día ya siguieron su vida como si como si esto no hubiera pasado y yo sin embargo me ocurre que por ahí noches me acuerdo que mi mente viaja hacia el porqué de qué era esa esfera o qué pasó ahí o qué le pasó a ese hombre que entrevistábamos siendo niño a los casos que entrevistamos cuando estábamos en el periódico ese y y siempre como como que mi mente viaja a buscar un una explicación a esas cosas que me han contado entonces como que siempre estuvo presente mario entonces se podría inferir en base a lo que contás que no solamente que vos sigues el fenómeno sino que el fenómeno en parte te sigue a vos también y sería un poco para que estuviera arriesgado sí pero porque no sé si tomarlo tanto o darme tanta importancia en sentido afirmado digo sí sí creo que sí que a lo mejor es como que uno está está sintonizado y a lo mejor escucha cosas o está cerca o se relaciona con gente a veces pasa que vos te relacionas con gente y que por ahí la gente saca el tema sin saber que a vos te interesa el tema entonces vos lo tomás como que y esto porque porque no con no a cualquiera uno le dice tuve un caso extraño con un platillo volante y a mí me ha pasado gente que por ahí conocés de un día para el otro en un pueblo por ahí o una ciudad no donde yo vivo que a lo mejor acá sí pueden saber pero en otro lado que no tienen referencia de mí como que tengo un portal vinculado a este tema un podcast vinculado a este tema y te saldan diciendo esas cosas entonces como que voy a decir bueno qué pasa acá te hace esa pregunta que me hacías vos a mí recién claro por eso aparte mira fíjate vos lo que estás contando y es algo que yo insisto mucho y es que el fenómeno sucede independientemente de todas estas cuestiones o sea el fenómeno sucede y después uno está en el lugar y tiempo correcto y en tu caso tenés estas experiencias que justo puedes preguntar y bueno a familiares o a conocidos y para ya ir metiéndonos en tema ya sí puntualmente te pregunto una pregunta que ya te he hecho anteriormente pero para contextualizar vos pensás que este fenómeno viene de afuera o sea es extraterrestre es interdimensional o es diseñadamente desconocido y no se puede establecer una hipótesis concreta a día de hoy y yo creo que entre todas las opciones que hay o sea lo más cercano por ahí sería o lo más sincero por parte mía sería decir que no hay ninguna que lo explique en forma total a bien uno trataría de buscarle una ver dónde puede encajar no yo te comentaba la otra vez pienso que lo más cercano a esto lo más cercano puede ser que sea un fenómeno interdimensional en el sentido de que nosotros si vos haces un zoom en nuestras en nuestras células y dentro de esas células nuestros átomos ve que está 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 hay un núcleo y partícula y electrones protones son como esferitas y girando en la nada en el vacío a unas distancias unas de otras muy grandes entonces qué somos en realidad somos una especie de energía que está en vibración estamos formados sea la la matrix que en la con la cual nos desarrollamos está formado por eso especie de pixeles que son como 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 electrones como como electricidad para entenderlo sin ir a tecnicismo entonces entiendo que quizás criaturas que puedan ir a nuestra vibración o sea vibrar de acuerdo a nuestra velocidad de vibración de nuestra materia serían visibles ante nosotros y cuando suben o bajan eso o cambian esa vibración pasarían a ser invisibles a nuestra vista eso parece que ocurre acá o por lo menos yo he investigado muchísimos casos donde parece que desaparecen tanto objetos como seres de un momento para el otro y hay un cambio de la materia y un ir y volver a esta realidad que da esa sensación pero no te podría asegurar que que eso es la explicación es lo que más cerca anda para mí lo que vos consideras que se acerca más que se acerca más porque no creo que pueden ser extraterrestres o quizás sean extraterrestres pero a su vez son dimensionales eso te voy a preguntar porque por qué no consideras eso si eso 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 es una de las circunstancias claro porque porque creo que en nuestro planeta todavía hay hay cosas que no entendemos ya conocemos un una parte muy pequeña de todo de hecho si hablamos de profundidades creo que más de 40 kilómetros no sea no se ha llegado que no es nada a lo que a lo que es nuestro planeta en total las profundidades marinas tampoco sea que el universo de búsqueda el universo de investigación todavía es tan grande es mucho más lo que nos queda por recorrer investigar y descubrir que lo que hemos ahora conocido a pesar de que tenemos a veces la digamos la la tría de pensar que ya hemos llegado al al máximo pero si vos analizas lo que conocíamos hace 100 años lo que conocemos hoy sobre nuestra realidad vas a ver que hemos avanzado muchísimo y y de acá a 100 200 o 500 años seguramente vamos a conocer muchas más cosas y vamos a pensar de de lo que pensamos hoy lo mismo que nosotros pensamos ahora de lo que pensábamos hace 500 años a lo mejor que la tierra de la cuadrada o que no sé que la vida se generaba de manera espontánea esa era una una premisa de la ciencia porque porque se cerraban un frasco herméticamente sin nada lo limpiaban de manera para que no quede ningún tipo de nada y bueno y yo bien que se generaba vida y adentro se aparecían como unos musgos y unas cositas que con el tiempo entonces una de las teorías de la ciencia era que la vida se generaba manera espontánea después pastor dijo que no dijo no hay una biología microscópica que genera esa vida pero no tenemos forma de medir forma de verla todavía no hay un instrumento que permita verla pero existen microorganismos que generan esa vida no es que está el frasco totalmente hermético cerrado hay en el aire microorganismos que quedar encerrado y adentro van generando como un cultivo y una vida pero claro lo tomaban como pseudociencia eso porque no estaba demostrado entonces de hecho no estaban los instrumentos para la microscopio por ejemplo pero lo demostró con una cervecería creo que era una empresa de vino que con la pausterización por eso para usted viene la pausterización viene el nombre del apellido de él llevar ese líquido a temperaturas muy bajas y muy alta mataba los microorganismos que había adentro y después se podía consumir sin generar ningún tipo de enfermedad con él pero todo eso era era relativo porque no habían o sea un después cuando salió el microscopio cuando inventaron el microscopio se pudo verificar eso pero qué quiero decir con esto que hace no mucho tiempo atrás pensamos que la vida se generaba manera espontánea y hoy nos reímos de eso porque porque tenemos los elementos como para determinar o ver que hay otra realidad ahora hoy el tema que nos interesa a nosotros sería como pararnos en ese momento con el tema de la generación de la vida espontánea no tenemos el microscopio para determinar que existen los extraterrestres que existen las dimensiones que existe otra realidad paralela pero si vemos las consecuencias de eso o sea cual como paster subía y bajaba la temperatura y mataba los microorganismos y no generaban nada en los cuerpos de la persona que consumían después a cerveza y no se enfermaban o sea la prueba estaba acá tenemos pruebas tenemos millones de casos en todo el mundo pero no tenemos el microscopio para para decir bueno ahí están esos son los los microorganismos o los seres es una analogía que a veces uso para entender en qué en qué momento estamos bien si aparte es claro es más mario me permito acotar lo siguiente que tenemos los indicios pero no tenemos la tecnología posible para medir eso tenemos los indicios tenemos los hechos pero no los podemos cotejar contemplar o medir y a lo mejor como decís vos de acá a 50 años 100 años a lo mejor tengamos las herramientas para poder medir eso y poder contemplar eso en base a la ciencia que es lo que se basa el conocimiento actual no exactamente sí sí de hecho hay una teoría conspiranoica que ya las los militares o cierta parte de nuestra ciencia ya no lo tiene claro que esto existe a mí no me queda mucha duda respecto a eso porque esto que hoy están liberando en el pentágono y debatiendo y hablando ya lo sabemos que que se maneja en esos niveles de la época del libro azul del blue book si al en jaine que fue uno de los de los principales responsables de eso en su momento se dio vuelta que el astrónomo se dio vuelta y dijo que realmente el fenómeno existía y que lo que lo habían querido cubrir de alguna forma y sin ser un montón de cosas que hoy parece que estamos y retrocedimos en el tiempo porque todo esto que nos están diciendo nos están confirmando es lo mismo de siempre lo que ya sabemos hace 60 o 70 años digamos pero seguramente saben un poco más de esto seguramente seguramente es más yo siempre pongo el ejemplo de por ejemplo el gps el gps es tecnología antigua para los militares y ahora pasa la parte civil o pasó hace muchos años en la parte civil y cuánto más será teniendo esa ese razonamiento de que después no llegue otro tipo de tecnología o de conocimiento de hecho más adelante de cada 10 años ponerte sobre cosas que hoy desconocemos o como decías vos consideramos pseudociencias así que yo creo que también va por ese lado me parece a mí no te existe tal cual de hecho la internet y los cd room con información digital en un cd ya se usaban en la década del 50 y 60 en la parte militar y después llega llega a las personas mucho mucho tiempo después pero no me quería desviar de la pregunta que me hiciste antes que era si pueden ser dimensionales y extraterrestres yo creo que si es una es una alternativa o sea en este mundo puede haber realidades en nuestra misma digamos en nuestro mío espacio puede haber una realidad alternativa una realidad sutil que interactúa con nosotros pero también puede haber visitantes pero esos visitantes lo que yo entiendo por lo menos hasta ahora en su gran mayoría son también de una de una realidad un poco más sutil o que interaccionan por un momento había ahí una frase que una vez me dijo un hombre que había tenido una experiencia realmente interesante y me dijo era físico yo digo era físico o no era físico él había estado con un ser y todo era raro porque como 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 era era como yo era físico se podía tocarlo podía hacer para usted le daba la sensación que era una persona y me dijo sí era físico pero era físico mientras duró como que como que había habido un paréntesis en su vida en su tiempo y en ese paréntesis fue físico en esa en ese en ese lapso de de tiempo fue físico pero luego se se fumó se fue de de su fisicalidad entonces qué entiendo yo que el fenómeno no es o sea no son astronautas como nosotros podemos ir a la luna o a martes o cualquier planeta con un cuerpo como el nuestro y en una con una aeronave o un transporte de chapa y tornillos son así es sutiles más sutiles se pueden entrar se pueden mostrar físicamente o puede podemos interaccionar por momentos con ellos pero ellos si quieren vuelven a su realidad o sea salen de esta realidad física y no queda nada acá de ellos ya no queda una prueba porque si no ya habría pruebas y que serían concluyentes porque en tantos miles de millones de casos que ha habido es tenemos documentado en la década del 40 hasta ahora y los que hay anteriores que cuando el fenómeno todavía no se llamaba ovni sino que no tenía nombre pero que sí existía tendría que haber quedado algo o sea tan perfectos son que no queda nada ni un pedazo de cabello ni ni algo de ropa ni algún utensilio algo algo de ellos se hayan olvidado acá hay algunos museos que muestran algún material extraterrestre pero no no me convence a mí para mí físicamente no hay nada de hecho dudo lo del tema de roswell que haya realmente una nave con cable que haya sacado la fibra óptica y todo esto y gps y todo eso claro porque porque si no te vuelvo a repetir de tantos casos tendría que haber habido un olvido de algo entonces yo esto lo hablado con muchas personas y hemos casi todos hemos llegado a esa conclusión de que no no es una realidad totalmente física si no debería haber quedado algo como te digo algo un elemento que hayan tenido yo he estado con testigos que han dicho que han manejado por ejemplo una especie de lapicera que le han dado y luego diferentes elementos que le han dado para que son de ellos pero por qué ese elemento no está acá porque si otra vez eso del de ese encuentro y lo presentas ante la ciencia y dice bueno acá tengo una lapicera que no es de este planeta fíjense lo que hace estudienla y se acaban todas las conjeturas ya está tenemos un elemento que no es de acá y se prueba pero no no existe un elemento y mucho menos un ser bien tengo una pregunta en base a lo que decís no vos pensás que ser interdimensional o venir de otro planeta de otro mundo o sea es sigue siendo fuera neo o sea sigue siendo no normativo en base a nosotros no a vos y a mí que vivimos en este planeta que o sea que vivimos en esta tierra en este suelo o sea ser interdimensional o extraterrestre de otro planeta sigue siendo fuera neo o sea se seguiría siendo no normativo a los fines prácticos del día a día que conocemos nosotros o sea se seguiría siendo por definición extraterrestre o no sí 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 o sea es lo de extraterrestre es porque a veces que pasa cuando hablas con testigos te dicen no porque me dijeron o sea el contacto me llevó o el ser que me contactó le pregunté dónde venía me dijo de orión me dijo de playa de me dijo de x lugares no de alfa centauri o zeta retículo pero podría ser una realidad pero podría ser también no necesariamente tendrían que ser de afuera podría haber acá mismo no te digo ciudades subterráneas físicas pero sí etéreas y o en esta misma realidad nuestra en vos donde estás ahora en tu casa encerrado en otra realidad paralela en el mismo espacio podría existir otra realidad que bueno estás viendo en este momento que se podría materializar si quisiera frente a tus hijos quizás la tenés al costado pero a vos te traspasa como si fuera un fantasma bien lo que te entiendo pero en el concepto en las dos sea una o sea la otra ambas no corresponden a nuestra civilización de superficie a nuestra historia lo que conocemos de la realidad o sea en ese sentido tener razón sería como exógeno a nosotros claro o sea si vamos al concepto claro estaría por fuera de nosotros o sea no sería como te dije antes no pisa el mismo solo que nosotros así también exactamente bien y vos sabés que les comento mario aprovecho a comentar la evidencia que mario no es un improvisado no es un novato como han escuchado incluso mario ha dado conferencias conoce mucho del tema ha conocido a mucha gente interesante a mucha gente me permito decir importante incluso y yo quiero comenzar ahora sí lo medular de la excusa por decirlo así de de este episodio y quiero preguntarle a mario sabiendo que que has dado conferencias que has conocido a mucha gente iniciaría esta pregunta o esta parte de este episodio preguntándote la persona más relevante que haya conocido en tantos años de investigación y de conferencias quién se te viene primero en la cabeza por ejemplo de quien haya conocido y te diría que tiene que ver todo porque tiene que ver su conocimiento y su y la parte también humana que también influye yo creo que es jorge jorge suárez que fue amigo mío tristemente desapareció para mí en el 2012 fue era una persona que a mí me identificaba o yo qué pasa con todo esto estamos hablando siempre estuvo el tema en mí si bien hizo una especie de parate de paréntesis en mi época universitaria que fue la década del 90 casi completa del inicio del 90 finales del 90 que pero el tema estaba siempre igual y yo buscaba un referente buscaba un y compraba la revista de cuarta cuarta dimensión de de fabio serpa miraba canal infinito cuando tenía tiempo en vez de mirar otra cosa o fútbol o otra cosa miraba canal infinito donde estaba había varios presentadores y sobre temas de estos que pero no encontraba yo alguien que diga bueno esto como que siempre me olía raro me parecía que no me gustaba no cerraba de todo no cerraba y te voy a ser sincero yo el tema capilla del monte y el tema uritorco y todo eso como de niño había había estado muy pendiente de canal 9 te acordás del famoso programa de diario con posee ser para mí eso era una farsa yo ya tenía una idea claro o sea yo ya había visto lo que es lo que gracioso pero nada más o sea que yo dije bueno esto lo que es lo que había ahí lo que hicieron fue un circo para promocionar a mí me hice esa idea como que habían llamado como que no sé pensé que que la gente de de la municipalidad de capilla del monte lo había convocado a este periodista para hacer un para promocionar la ciudad para para hacer un circo de todo eso que fue un circo en realidad todo lo que él hizo pero bueno y yo ya tenía esa idea entonces como que digo todo lo que está que ver con eso con un uritorco capilla del monte es trucho es que nosotros decimos trucho en la argentina como que no re no es si no es legal no es serio no es serio ni es ni es auténtico entonces bueno y que me rechinaba un poco escuchar a un difusor o algo que tenga que ver con esa zona pero un día lo escuché en el año 2004 2003 habrá sido por ahí porque ahí estaba ya la internet surgiendo yo por una cuestión geográfica no podía sintonizar la fm de capilla del monte pero sí con la internet tuve acceso y un día rompió un poquito ese prejuicio y escuché este programa alternativa extraterrestre y sentí una voz de una persona como que yo ya la conocía que cálida me gustó cómo trataba el tema era se emocionaba mucho jorge era muy de por ahí tan lo hacía tan carne y le interesaba tanto el tema y se ponía pasional se pasiona el que por ahí escuchaba como que parecía que lloraba cuando hablaba porque se ponía y entonces sentí la necesidad de ir al congreso de siempre escuchaba que era muy cuesta arriba que iba poca gente que la municipalidad no lo acompañaba que preferían acompañar por ahí una cosa más así como un festival poner disfraz y no a un difusor que quería traer por ejemplo un astronauta y o una cosmonauta rusa o a un científico entonces como que lo me puse en su lugar y bueno y lo escuchaba y sentí cierta afinidad con él y decidí ir a un congreso y fue en el año 2006 2007 la primera primero que fui como participante se apague mi entrada y fui y ahí fue como una conexión con jorge porque había muchas personas y muchos digamos participantes que sea público yo era público y sin embargo él se acercó a mí hablamos una conexión muy fuerte y después empezamos a interactuar hasta el punto que yo lo tenía allá viste como algo intocable como algo muy muy lejano a mí mucha experiencia con muchos años con una forma de expresarse muy clara él no era locutor ni periodista de hecho tenía la primaria nada más pero era una persona muy desenvuelta era muy muy clara y bueno después empezó a haber una un ida y vuelta una conexión y después en un momento ya pasamos a ser amigos con el correr de muchos años no pasamos a ser amigos con pinche ya él me preguntaba qué investigadores convocar en el próximo congreso que le parecía fulano mengano te consultaba mi opinión y hablábamos y él me escuchaba me respetaba mi opinión no le importó la diferencia de edad pensar que había casi 40 años distancia entre ambos y sin embargo él no nos sentía me respetaba muchísimo o sea que hubo como una conexión muy fuerte entonces yo creo que al momento de ser un investigador o al ser un entendido en cualquier tema está la parte académica y la parte humana y para mí cada una vale entonces he conocido gente con mucha más academia que jorge suárez cuando me yendo a tu pregunta cuál fue el investigador que a vos te queda porque como que o el personaje el personaje claro jorge suárez fue un personaje personaje en la historia claro personaje en la historia no personaje en el sentido despectivo no si bien conocí gente con mucho más galardones a nivel académico y a nivel universitario y a nivel de conocimiento que jorge era tenía un conocimiento que va con de la mano de la parte del corazón que también es muy importante si fue uno de los pocos que yo vi acá en argentina y en el mundo de mezclar gente muy distinta que hacen parte del fenómeno y yo sentía que estaban incómodos uno con el otro en el momento de que compartían escenario y a que había estado al lado de la nave y después había un investigador de campo que se basaba solamente en lo científico y en lo que se puede probar y medir y claro yo veía que eran parecía como que había una como que eran incompatibles digamos sin embargo yo notaba que se iban del congreso uno aprendiendo del otro y ganábamos todos porque había una mejor comprensión de lo que es este tema bien están porque el científico lo que lo estudia desde el punto de vista científico también se queda en un momento con es como que llega un callejón sin salida donde no tiene respuestas y quizás esto que le había pasado una persona que se decía contactado pero no se presentaba como el contactado que te llevo a buscar oa ver el contactado estrella estrella no te digo del contactado de haber dicho tuve una vez en mi vida un contacto que le pasó de un encuentro con un humanoide digamos se dice llenamente un encuentro de par a par y que le pasó y que después que lo comentó pero que sin embargo no hizo una institución en base a eso exactamente exactamente es como si vos por ejemplo que en un momento hablamos bueno cuando yo te hice la entrevista para el para mi podcast vos me comentaste una experiencia tuya personal en la entidad que podríamos asemejar a lo que es un duende y vos te hubieras dedicado a escribir libros de hacer charlas y a contactar con duendes si de hecho después de esa experiencia me importó mucho menos porque yo considero que lo que yo viví lo viví y como decís vos podría haberme hecho una institución en base a los duendes y sin embargo seguí adelante o sea pase la página o sea no me quedé con eso seguí adelante es más más crítico que antes si es el caso así que si tiene relación sí tal cual y después bueno como hay gente como vos en este caso con el tema de los duendes que este pasó y tuviste esa experiencia y diste vuelta a la página como recién decís hay gente que le pasó lo mismo pero con el fenómeno ovni cosas con entidades en vez de ver una pequeña entidad una más grande y una nave pero bueno hay gente que da la vuelta a la página y no le interesa y hay gente que si le interesa yo noté en todos estos años que estuve yendo al congreso de capilla del monte organizado por jorge suárez que la mayoría de la gente que iba que pagaba la entrada iba era porque quería entender qué era lo que le estaba pasando a ellos era como suponete que aunque vos tenés una enfermedad que ningún médico la ha catalogado y no la entiende nadie de repente en un lugar se encuentran personas que le pasó eso que no es normal y que nadie le tiene encuentre una explicación y bueno era como ver si entre todos buscamos como un grupo de autoayuda exactamente pero si fuera un grupo de autoayuda y yo tomaba el recaudo porque qué pasa yo primero como te decía recién empecé como siendo como una persona más como un espectador con el tiempo y con la amistad que fuimos generando jorge me propone exponer expuse la primera vez sobre parravicini que no es un tema exclusivamente con el tema omni pero bueno tiene vinculado porque también hay un caso que él lo que lo tiene como protagonista y ese y otros pero bueno el más común es uno que él tuvo como una abducción parravicini que lo hablamos del episodio 40 lo hablamos en el episodio 40 y qué pasa después yo ya fui parte de la organización yo me aboqué a la parte de atrás del escenario ya yo era el que proyectaba el material que los expositores traían y entonces yo hablaba detrás del escenario con el expositor coordinábamos en qué momento él quería que yo dispara el vídeo o que pase el powerpoint o la filmina coordinabas el tema con las luces o sea que pasé a ser una especie de entre comillas empleado del congreso aunque no era así porque nunca nunca hubo ninguna cuestión económica yo prestaba un servicio por amistad con jorge y por confianza y sabía que podía descansar en mí y yo coordinaba con cada uno de los expositores cómo cómo iba a presentar esa conferencia y por eso me quedaron grabadas todas las charlas que dieron y mucho del material que cada uno de ellos presentó lo tengo en mi poder porque yo lo copiaba en mi notebook y esa era la que iba conectada al proyector del cine donde se daban las conferencias cuánto material ahora hay hay más que va a ir saliendo aunque bueno eso es más propiedad del CEO y me parece bien pero me quedó a mí como como material de consulta a mí también no como como algo personal como algo incluso de conocimiento también conocimiento sí para mí pero qué pasa mucha gente como pensaba que yo era y si en realidad no se equivocaba era parte de la organización me paraba por ahí en la calle o en los pasillos me preguntaba quién exponía el día de hoy o si alguna consulta referida al evento o dónde puede pagar la entrada o qué pasa a la noche dónde se iba a cenar para para ir a escuchar porque a la noche cenábamos en un lugar y se hacían como unas tertulias debates donde la gente le podía preguntar al expositor en un ambiente más cálido y ameno donde se comía y más informal también también informal y yo siempre les preguntaba carlos a ellos si bien eran cortos esos diálogos pero ellos me preguntaban a mí quién expone hoy yo le decía este expositor pero después le preguntaba por qué viniste de dónde sos y por qué viniste eran dos preguntas que yo siempre hacía yo soy gente que me decía vine de chaco vine de formosa vine de uruguay vine de bolivia y gente que había venido de otra parte del mundo de españa llegó a venir gente de colombia de méxico pero gente no a exponer sino gente que vino a ver entonces ahí donde la gente me decía el por qué no porque preguntaba el por qué quería saber que llevaba una persona a movilizarse a bien tanto tiempo y a porque tenía un costo si venía el avión tenía que ir a córdoba capital y después tomarse algún transporte terrestre 100 pico de kilómetros después bueno no es una ciudad muy grande no hay tampoco grandes hoteles como para decir es algo y bueno y y aparte los congresos arrancaban un jueves terminado en un domingo eran cuatro días intensos información y había que pedirse días laborales o sea había todo un sacrificio aparte del económico había que organizarse inclusive jorge suárez siempre lo organizaba el primer fin de semana de noviembre porque estaba estadísticamente comprobado que era el mes y la semana de menos público que había en la ciudad porque camisa el monte es una ciudad turística y en verano hay mucha gente entonces el aporte que jorge suárez quería hacer a la comunidad era que esa semana que aquí había como digamos una forma entre paréntesis una sequía económica de sequía en los restaurantes en los hoteles gente que él convocaba para hablar sobre este tema venga exclusivamente para esto porque fácil es llenar un cine en enero que está lleno capilla en pleno verano sí claro en cambio llenar o convocar gente o la mitad del cine o lo que llenes pero en noviembre la primera semana de noviembre era el mes y la semana de menos movimiento entonces ese era el aporte que jorge quería hacer a la comunidad y al tema entonces nos encontramos con una capilla del monte casi virgen en el sentido que eran solamente la gente que vivía ahí la que la que encontrábamos cuando visitamos a la ciudad y los que habían ido habían ido a ese evento y nada más no había gente para otra cosa y bueno esta pregunta que yo le hacía a la gente siempre se respondía por parte de ellos como que habían tenido o ellos una experiencia inexplicable vinculada a este tema o un hijo o un padre o un abuelo o alguien y siempre les había quedado esa con eso como que no habían podido dar vuelta a la página lo que hiciste en el caso tuyo sino que no habían podido dar vuelta a la página era como algo que no podían digerir del todo y necesitaban ese grupo de autoayuda que era hablar con alguien que le había pasado algo similar o hablar con expositores que habían investigado cientos o miles de casos parecidos al que a él les ocurrió y poder charlarlo de hecho era muy común que cuando el expositor bajaba era tipo un enjambre de abeja que lo rodeaban a pregunta que la gente a contarle lo que a él le había pasado lo que a ellos le habían pasado y a ver si el investigador o el ponente que podía dar algún tipo de respuesta y después otra cosa que encontré que yo a muchos le quise hacer entrevistas diciendo esto que me estás contando está bueno y estaría bueno si te parece mañana o dentro de un rato cuando termine digamos la parte del evento me gustaría hacerte una nota y generalmente me decían que no porque me buscaba en un protagonismo no era gente que quería aparecer el nombre a veces que hablaba con médicos a veces que hablaba con abogados con gente que no le interesaba que sus compañeros de trabajo o sus compañeros o la gente de su ciudad sepa que él había ido a un lugar y que su nombre aparezca aunque sea en un podcast como el mío que a lo mejor no es muy visitado que tampoco iba a ser alguien claro no es que se iba a hacer una como un reguero de pólvora en todo el país que fulano de tal persona había tenido una experiencia o el doctor tal había tenido una experiencia omni que lo insuye porque iba a quedar entre 200 personas más de eso no pero pero bueno generalmente y eso también para mí es una prueba de que los casos ocurren que a la gente lo marca y que no busca protagonismo entonces bien son como pequeños guiños que te da la idea de que este tema ocurre existe y no tiene explicación bien bien pero mario también esto del fenómeno más allá de las conferencias y testimonios porque a ver vos y yo y la audiencia conoce pues interesa por el tema por el fenómeno pero también pasa que por ahí tenés esa otra parte de decir a vos crees en esto es como quien te dice que cree en el horóscopo por ejemplo no y dice crees en esas cosas bueno si creo en estas cosas porque estas cosas suceden y de hecho como comentabas recientemente hay gente que le pasa o sea que le suceden cosas y yo creo que más allá que yo tengo una postura escéptica por ejemplo yo una postura muy escéptica pero sin embargo no dejo no dejo de contemplar que hay casos que suceden y yo creo que que más allá de cierto escepticismo tiene que quedar un punto de anclaje en decir bueno el fenómeno sucede hay gente que habla por ejemplo vos mario cada conferencias y yo fíjate vos tu conferencia inicial fue sobre parravicine que hablamos en el episodio 40 pero que se le sucedió a parravicine y yo creo que y contra cierro en la idea de que el fenómeno está ahí yo creo que desafortunadamente a ciertas personas nos suceden cosas hemos tenido avistamientos encuentros y todo y a pesar de que la ciencia no lo puede explicar el hecho está está servido no se puede analizar o no se puede medir en cuestiones medibles al día de hoy pero el hecho está y quiero cerrar con esta pregunta mario vos pensás que el fenómeno ovni va a tener una solución a corto o largo tiempo o pensás que puede suceder eso o pensás que no va a suceder no yo pienso que falta todavía falta muchísimo porque digamos que yo entiendo que esto se va abriendo o sea yo lo que entiendo que a medida que vamos avanzando como 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 humanidad como civilización se nos van a ir abriendo o sea la evolución del ser humano tiene que ir acorde a lo que va transitando la humanidad pero globalmente no por una sola persona o sea que yo tengo esta esta idea no que cuando el ser humano descubrió no sé la pólvora o la electricidad o el aeroplano es porque estaba en condiciones haya sido los hermanos ray el aeroplano haya sido el teléfono que haya inventado o en la radio haya sido tesla el que el que sea no importa el nombre pero como que la sociedad estaba preparada para eso estábamos en sintonía como para recibir sea del inventor que sea o de lo que fuera eso porque estábamos maduros en ese sí yo creo que todavía no estamos maduros seres humanos lo ves en las noticias lo es en la economía lo ve en cómo nos vinculamos entre nosotros para poder tener un un entendimiento y un contacto mucho más fluido con estas realidades que todavía estamos estamos viendo como muy lejanas como que estamos viendo los efectos como decíamos antes no en sí el evento de estudio sino sus efectos bien en el tiempo con el desarrollo humano yo tengo fe que sí que se va a ir el hombre acercando pero va a tener que mutar un poco el hombre para tener que en la ciudad exacto el hombre como sociedad como de argentina y de rusia ni de alemania habló de el globo en general estamos todos interconectados y pasan estas cosas que a veces por ejemplo dos personas en diferentes continentes que no se conocen descubren a la vez hacen un descubrimiento el mismo hecho y ha pasado la historia con la creación de la rueda o con el mismo el mismo en la creación de la radio que algunos dice marconi bueno pero estaban los dos medios en sintonía en ese momento como siempre pasa o dos o tres personas como como que hay como que en el ambiente hay que que va a surgir algo relacionado a eso entonces como que estamos interconectados como como seres humanos todos independientemente de que estemos en diferentes geografías bien perfecto perfecto mario bueno audiencia de ol les agradezco yo creo que ha quedado más claro el pensamiento de mario vamos a continuar junto con mario gobernador azul en un próximo episodio incluso vamos a analizar en el próximo episodio lo que se considera la primera adopción no la próxima la primera adopción de la época moderna de la analogía en el caso de reti barney hill pero quedará para para un próximo episodio pero antes de eso yo quiero citar a mario como como una fuente inequívoca de información para que vayan y visiten en su podcast escuchen pero pero antes de eso quiero saludar a mario y ser la palabra y agradecerle en primer lugar este tiempo de conversación así que mario te agradezco y bueno deseo el micrófono para que saludes a la audiencia y a quien te escuche detrás de esta conversación bueno carlos buenísimo y muchas gracias a vos la verdad que estuve muy cómodo y da para mucho como siempre decimos estos temas viste y al final no 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 tardamos no no hablamos mucho de las personalidades que he podido encontrar no estuvimos nada más que en el organizador del evento y para mí es el más importante en cuanto a y bueno y y si me acuerdo me él también fue como el impulsor a que yo salga un poco del closet y haga lo que hago ahora que es hacer un podcast o tener un canal de youtube un blog que no lo tengo muy atendido pero pero sí más lo que es el la parte audio y la parte de vídeo y bueno fue un poco el que me impulsó a mí a decir bueno no te podés tampoco esconder siempre y de alguna forma también el nombre que tengo ahora porque antes yo te comenté tenía una página llamada solos en el universo sí que esta página la tuve en el principio del 2000 2004 no me acuerdo cuándo fue que la constituí la creé y después lo conocí a jorge suárez y él muchas veces leía los los informes que yo tenía en esa página y a él le gustó mucho el de parravicini por eso me dijo vos tenés tanto material de parravicini ahí que tenés que hacer para dar varias conferencias o sea que yo nunca he visto tanta información sobre ese tema si había otros informes que él usaba en su programa de radio que a veces cuando le fallaba un invitado porque había quedado en entrevistar a una persona y esa persona le fallaba decía bueno vamos a ir con un informe de mario de su página solos del universo entraba a la página y elegía un caso y ahí tenía todo el texto para leer había audios vídeos fotos entonces con eso tenía para hacer un programa tranquilamente y siempre consultaba la página mía para para digamos como plan b para si le fallaba el plan a que era generalmente tenía un invitado entonces yo con el tiempo la dejé caer a esa página porque tenía un costo tenía también de hosting y todo eso y todo eso y aparte también tenía tenía un tiempo que yo tenía que hacer entonces dije bueno como él me transformó una especie de colaborador del sido que en el centro de informes omni jorge suarigo no puedo todo entonces la deje y después que jorge fallece en el 2012 con el tiempo de canta decir bueno ya que hago de vuelta solos del universo la resurjo que hago y surgió solo el nombre porque jorge consultaba los informes de mario surgió era casi automático poner los informes de mario a lo que a lo que yo tenía y empecé a digamos a presentar esos mismos informes que en texto de manera hacer los podcast hacer los vídeos entonces bueno te agradezco que me ayudes también algo que acompañes la divulgación de lo que uno puede hacer humildemente para que la gente comprenda una parte mayor de esto que como dijimos recién era es muy difícil y es muy amplio muy abarcativo y y posible de poder desarrollar en un informe o en un día en el tiempo así que te agradezco mucho carlos yo me sentí muy cómodo como siempre y nos encontramos en este nuevo y nuestro encuentro que tenemos para desarrollar el como decía por recién el primer caso de aducción de este matrimonio de barney betty hill que no fue primero pero lo vamos a proponer como el primero a los fines prácticos a los fines para que si fue si fue el primero a nivel masivo me parece pero bueno lo vamos a dejar es conocidas si se conocen con la audiencia de ovni lógico lo han escuchado de la propia voz de mario una persona que aparte de conocer mucho es una persona por eso está acá en o él porque acá no la voz la tienen en primer lugar quienes son buenas personas y mario barro estarrasú es una persona así que yo considero una persona y por eso valía la pena que conozcan tardío después de haber grabado tres episodios con mario que escuchen quien es mario estarrasú que no es novato sino que tiene mucha carrera en el tema ovni así que valía la pena que conozcan y los invito a escuchar el próximo episodio sobre el caso de betty vaneghe así que nos veremos como siempre digo en una próxima ocasión hasta la próxima gracias a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!